Sin embargo, en lo que tiene que ver con alimentos de otros bienes, ahí sí nosotros tenemos un incremento mayor. Por eso se tomó la decisión de actuar en lo que tiene que ver con los alimentos, convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes a que lo hagamos de manera conjunta sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Y yo quiero agradecer la colaboración de los productores, de los empresarios, de los comerciantes, porque han aceptado participar de manera voluntaria y esto nos ayuda a todos. Gracias. Gracias.